que tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección escaneo manga y ahora traemos para ustedes superman contra la comida número uno publicado por panini comics mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas pues bien nos acaba de llegar la tanda de los tres mangas de dc comics aquí a nuestra distribución de tampico y pues aquí tenemos el primero que vamos a checar el día de hoy superman versus la comida ya saben que llegó junto con el batman justice buster y también junto con el joker operación única no se los pierdan aquí mismo en el canal los vamos a tener también el día de hoy bien pues aquí tenemos este tomo de superman que yo siento que de los tres es el más flojo en cuanto a lo que tiene que ver con la historia bien pues este tomo pues salió a penitas ayer aquí y pues nos llegó con el precio de 139 pesos como verán es una bonita edición característica del mismo tamaño que manejan en panini para los grandes que es el b6 muy bonito el b6 cuánto mide 12.8 centímetros por 18 centímetros de altura bien pues vamos a checar trae su cintillo este que tenemos aquí un cintillo muy delgado yo sé que pues no tiene que tener gran calidad está pegado con cinta transparente aquí se alcanza a apreciar y pues solamente trae lo que es el código de barras que es para mayores de 13 años con el logotipo de palini manga el logotipo de dc comics y anunciando los otros dos títulos que salieron junto con este el de batman y el de joker también trae lo que es el logotipo de dc y el de palini de este lado bien viene de manera muy frágil de esta manera están presentando estos cintillos que rodean a cada uno de estos mangas bien pues la portada viene de esta manera donde está superman con un plato de arroz el guión es de satoshi miyagawa y el dibujo es de kai kitagou la supervisión de personajes pues claro que es de parte de dc comics trae los logotipos también aquí abajo y el título pues es superman versus la comida y aquí tiene la comida de superman un anuncio en cuestión de lo que es el lomo viene de esta manera trae la imagen de superman abajo trae los créditos autorales el número uno superman la comida de superman el logotipo de dc y el logotipo de panini manga en cuestión de la contraportada viene de esta manera volando superman también con el platito de arroz y los autores y la explicación aquí abajo una sinopsis breve de qué es lo que vamos a encontrar en este manga pues la verdad está divertido para los que somos seguidores de superman bueno pues yo creo que esto va a ser un plus para tener dentro de la colección ya que pues no es algo que digamos dentro de lo que es el canon de todas las aventuras de superman pero es algo muy muy divertido y verlo de otra manera a la que estamos acostumbrados bueno pues este solamente es el cubre polvo o sobre cubierta así que la vamos a retirar para que se vea de esta manera así se ve colorida por acá por acá nada y pues tenemos aquí una viñeta que sacaron de adentro pero claro que adentro viene en blanco y negro dice se ve tan normal señalando con una flecha a superman que está haciendo fila para que le entreguen su ramen o en verdad cualquier platillo que se le antoje tiene también unos hashtag en la parte de abajo vía superman hace fila como todos comida para uno super a la vista y viene siendo como algo en donde están etiquetándolo en una publicación en esta parte solamente se menciona aquí tienes ramen con puerco doble que es un platillo que le entregan a superman aquí mismo esto se ve super delicioso y en la parte de aquí abajo dice diseño de la cubierta por hideyuki tanaka de double tiger bien pues esto es lo que viene en lo que es la sobrecubierta o cubre polvo muy bonita llama la atención se ve un superman pues diferente al que conocemos tipo manga más estilizado se ve un poquito más amanerado de lo que pues conocemos nosotros entonces llama la atención que pues haya sido este manga publicado aquí en méxico y pues aquí tenemos lo que es el tomo ya sin la sobrecubierta que viene de esta manera trae el mismo dibujo que atraviesa lo que son la portada y la contraportada donde vienen parte de los amigos de superman la liga de la justicia desde flash wonder woman batman cyborg y aquaman aquí falta green lantern que también es mencionado aquí adentro pero pues lo están poniendo como que está fuera de el equipo por unos días o algo así bien y tenemos aquí un platillo servido ante ellos esta es la imagen con estos tonos rosas rojos pero muy claros se nota que está muy bien hechecito aquí se ve mejor superman y bueno pues comienza la historia trae su separador que también es de excelente calidad hasta el momento donde meten separadores los de panini son los que traen una mejor calidad a una parte de lo que se ha publicado en otras editoriales tenemos que está aquí la página de primera de forros en blanco y después tenemos lo que es la portada en blanco y negro tonos grises viene la presentación de los personajes empezando por superman y con sus compañeros como lois lane no está casado con ella aquí aquí apenas se están conociendo y viene clark ken viene perry white y jimmy olsen como personajes de apoyo en su papel característico que siempre ha estado con ellos como editor del daily planet también viene mencionado ahí donde trabaja superman etcétera aquí ya presentan a la liga de la justicia cyber aquaman wonder woman flash green lantern y batman una breve descripción en la parte de abajo y en donde viene el green lantern viene ausente o sea no va a aparecer pues yo me imagino que porque pues no tiene nada ahorita que ver con lo de las películas que han sacado últimamente después tenemos el contenido que es el índice y cada uno pues tiene que ver con una comida o un platillo diferente de qué trata esta historia bien pues superman está enamorado de la comida japonesa y cada una de ellas pues tiene una mención importante cada uno de estos capítulos vas avanzando y vas viendo qué es lo que va a comer ahora superman con una diferente breve historia no es nada de acción muy poquita acción en alguno que otro capítulo la mayoría es de las peripecias que pasa superman para ir a comer a japón y qué es lo que le van a servir y qué es lo que prueba por primera vez si le gusta o no realmente el dibujo está sencillo no es la gran cosa pero cuando están dibujando los platillos los platillos de comida eso sí llama poderosamente la atención que están realizados muy bien que hasta se te antoja comértelos como este que tenemos aquí qué tal están bien dibujaditos los platillos las comidas que tiene que devorar superman y pues él te va explicando cómo se comen cómo pueden pues proporcionarse los complementos en cada uno de los bocadillos que está tomando etcétera y se ve muy bien la verdad es algo divertido no es algo lleno de mucha acción o es algo interesante o misterioso no simplemente que cada capítulo es autoconclusivo no continúa pero simple y sencillamente tiene que dedicarle un espacio a la comida diferente que va probando de un lugar a otro en diferentes días después de cada capítulo hay un breve boceto con un chiste pequeño que también me pareció genial después de esto pues vamos a tener también algunas participaciones de algunos personajes con él como la liga de la justicia que también va a aparecer en un capítulo etcétera wonder woman también cyborg pero me llamó la atención y me gustó mucho el capítulo donde come con batman esto está genial donde bruce wayne o sea batman va a comer con superman a japón también hay uno de aquaman ese no me gustó pero el de batman está muy bien bien pues esto es lo que contiene superman contra la comida costó 139 pesos va a ser bimestral y tiene 160 páginas esto se coloca como el segundo en cuestión de páginas de los tres tomos que salieron ya que el de joker tiene 144 y el de batman tiene 204 entonces este es el que se coloca a la mitad exactamente en cuestión del tamaño y pues ya está terminado en japón van a ser tres tomos bimestrales aquí en méxico así que faltarían dos para tener la colección completa lo recomiendo pues solamente para los que sean seguidores de superman que cada vez siento que hay menos y que pues quieren tener algo diferente a lo que tiene que ver con esto yo sé que hay muchos que no les gusta lo que es el manga pero créanme denle una oportunidad y van a darse cuenta que es algo diferente sencillo que es un respiro para lo que tenemos normalmente en los cómics y pues vale la pena que le den una checada bien pues por mi parte es todo espero y les haya agradado lo que fue este chequeo de este manga y ya saben que pues aquí estamos en lo que tiene que ver con lo que es todo lo del mundo oriental en cuestión de mangas tratamos de acomodarlo aquí en nuestra sección de escaneo manga para que ustedes tengan una idea de qué es lo que nos están presentando bien pues por mi parte es todo espero y haya sido de su agrado gracias por estar aquí recuerden que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos a y y y y CC por Antarctica Films Argentina